el bloqueo mdm o administración remota de los dispositivos ios es un bloqueo que ponen la mayoría de las empresas para evitar que los dispositivos sean utilizados en horario no laboral a veces compramos un iphone y está en estas condiciones sin importar si estás en la versión de ios 17 o en cualquier versión te voy a mostrar cómo puedes eliminar el bloqueo mdm de forma sencilla con tan solo unos clic para este caso utilizaremos el software de tenor char for you key específicamente para dispositivos ios puedes descargarlo directamente desde la página oficial que te voy a dejar en la descripción de este vídeo instálalo en sistema operativo windows o sistema operativo mac os una vez dentro del software vamos a ver que tenemos múltiples funciones vamos a elegir esta que sería omitir mdm seleccionamos aquí nos dice que tenemos que conectar nuestro dispositivo ios a través del cable usb una vez conectado el software lo va a reconocer por acá nos dice que tenemos un iphone 10r por acá también tenemos unas notas importantes y es que eliminar el mdm no va a borrar ninguna información del dispositivo si luego de que el dispositivo se reinicie aparece en la pantalla de aplicaciones y datos es importante que no seleccionemos restaurar desde iCloud porque si no el proceso no va a funcionar así que nada vamos a hacer clic en la parte que dice comenzar y de eliminarse el bloqueo mdm este proceso simplemente tarda unos dos minutos ya nuestro iphone por acá se está reiniciando vamos a esperar este tiempo que realmente es bastante corto para poder quitar este bloqueo de administración remota bien ya que hemos llegado a un 100% ahora nuestro iphone dice que la restauración está en curso simplemente quedaría esperar hasta que nuestro iphone se reinicie para ver que ya estamos en la pantalla de inicio listo cuando veamos esta pantalla donde nos dice que el bloqueo mdm se ha quitado con éxito significa de que ya podemos cerrar este software y pasar directamente hacia nuestro iphone aquí nuestro iphone está en el logo de la manzana vamos a esperar hasta que termine de subir ahora sí chicos estamos en la pantalla principal de nuestro iphone vamos a deslizar hacia arriba y como pueden notar entra directamente a la pantalla de inicio ya no tenemos ningún bloqueo mdm así que podemos utilizar nuestro iphone con total normalidad podemos claramente iniciar sesión con nuestra cuenta de apple id cuando es la primera vez pues claramente el dispositivo sube en inglés pero pueden cambiar el idioma sin problema acá en la parte de general si alguna vez reinician o actualizan su dispositivo les va a volver a pedir el bloqueo mdm pero siempre que cuenten con el software de for you kit de tenor chat van a poder hacer este proceso que es para nada complicado y volver a utilizar el iphone si borran los datos así de fácil siguiendo estos sencillos pasos con unos cuantos clic podemos eliminar el bloqueo mdm recuerda suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo si tienes alguna duda o algún comentario lo puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo esto es tenor chat spanish nos vemos en una próxima entrega en la próxima entrega